La difusión de los servicios ecosistémicos y bioindicadores que proporcionan las áreas naturales al bienestar de los habitantes de la Ciudad de México. El tener estos murciélagos aquí representa un valor importantísimo para su vida diaria. Mi proyecto de investigación con murciélagos en la ciudad trata de utilizar a los murciélagos como biomonitores de exposición a metales en la ciudad y en zonas rurales alrededor. Guardianes de la Ciudad. Estreno lunes 18 horas. Gracias por ver el video.